Hoy salimos a la calle para conocer la opinión de los lanzaroteños sobre cómo han combatido estos días de calor que hemos sufrido los lanzaroteños. Lo llevamos bien, bien. Estaba uno acostumbrado ya a verlo un día más o otro día menos y que los quejamos. Cuando hay calor porque si hay calor y cuando hay frío porque hay frío. Bastante bien, no habíamos sido mirándolo bien, lo normal, los días de calor. Fatal, fatal, mucho calor. Siempre César Manrique decía que Lanzarote y Fuerteventura escapamos por el poquito viento. Que tenían por el viento porque si no los calores estos a nosotros los mataría, ¿no? Gracias al viento que tenemos vamos escapando poco a poco. Lo mío es la playa, tú sabes que yo allí combato todo. Lo mío es la playa, hijo. Yo muy bien, pues la verdad que a mí me encanta el calor. Me gusta mucho, yo soy medio lagarto. Pues refrescándote bien, me vendo mucha agüita. Sobre todo lo que sufren un poquito más son los niños pequeños y los mayores, claro. Pero a mí el calor me encanta.